De la selección del Tata Martino, se viene la Copa América de Chile bajo un manto de sospechas por todo el caso de corrupción que tuvo la FIFA y que obviamente mancha a esta, entre comillas, prestigiosa Copa América. La cuestión es que hace mucho argentino no ganó un título y es importante porque están los mejores jugadores en óptimas condiciones. Recordemos que hoy comenzó el entrenamiento, la selección argentina se está entrenando en el periodo de Seiza sin las principales figuras. Estoy hablando de Carlos Tevez y obviamente de Lionel Messi que tienen que disputar la final de la Liga de Campeones en Berlín el 6 de junio. O sea que se van a moldar pero más adelante. La cuestión es que ya comenzó este entrenamiento de 23 jugadores. Repasamos los principales nombres. Zabaleta, Roncaglia, Garay, Demichelis, Marcos Rojo, Tamendi, Casco, Mascherano, Biglia, Pastore. También va a estar Javier Mascherano en el partido del Barcelona, no se preocupen, va a estar ahí y seguramente va a ser titular. Lo mismo que Roberto Pereira que es otro de los jugadores convocados por el Tata Martino que va a arrimar después cuando pase la final, la recordada final entre el Barcelona y la Juventus. La Mela, Ángel Di María que está en un rendimiento bastante bajo y dicen que ya está vendido al PSG de Francia. Los delanteros, el Kun Agüero, Lionel Messi y Tevez que como dije anteriormente no están. Gonzalo Higuaín que viene a convertir un par de goles en el Napoli italiano y Ezequiel, el Pocho, la Bessi. Los 23 convocados, algunos ya comenzaron con lo que es la pretemporada, con lo que es la preparación previa a lo que es la Copa América. Así que bueno, todo listo para que debute la selección argentina en la serena y está repasando, va a jugar una Copa América con rivales muy complicados. Porque recordemos, está Colombia en su mejor momento, va a compartir grupo con Paraguay, lo mismo que Uruguay, también con Jamaica. Son selecciones bastante difíciles con Paraguay de Ramón Díaz. Hay muchos técnicos argentinos, Pekerman en Colombia, Ramón va a estar en la selección paraguaya. Así que bueno, todo listo para la selección argentina para enfrentar en el partido frente a Paraguay. Y ya se están preparando de cara a lo que va a ser una tan ansiada Copa América. A ver si por fin el equipo argentino, después de mucho tiempo, logra alcanzar un título. Muchas gracias, Leán. En la Argentina fuman 3 de cada 10.